Aquí nos encontramos recorriendo Castilla y León. Este es el canal de Castilla. Allá a la distancia podemos ver una enorme catedral. Esta es la ciudad de Fromista. Bueno, pues este es el canal de Castilla. Un precioso río que le han hecho puentes donde pasan vehículos, donde pasan los trenes. Y bueno, esto ayuda a alimentar las tierras de todos estos lugares por aquí. Le han sacado un provecho a tope. Pero siempre con excentricidades. De esta manera van reduciendo la fuerza de los aguas. Para que obtengan un mejor resultado para el servicio de ya estas tierras, que estas aguas presten a las tierras ya. Para ya un embase. Un camino muy, muy concurrido aquí. Porque todo esto es el camino de Santiago. Aquí vemos a cada rato pasar peregrinos. En la parte de arriba, este río es navegable, totalmente navegable. Así que es muy bonito todo esto que hay aquí en Fromista. Y aquí vamos llegando a una fábrica de queso, San Martín. Venta directa, dice aquí. Venta directa de quesos de ovejas artesanales. ¿Ya? Aquí, mi amigo César tiene su empresa. Abastece a gran parte de Castilla y León. Ahora ya despidiéndonos de Fromista. Venta directa, dice aquí.